Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, este se trata de un gameplay en el modo de trios estímulo Que la verdad es que está bastante, bastante top, sinceramente Me está divirtiendo muchísimo, me parece muy entretenido Junto al modo que sacaron de 200 personas, creo que es lo que más me está gustando de los modos que han sacado Espero que también lo saquen el modo estímulo en cuartetos Porque creo que se puede hacer muy buenas partidas, la verdad, muy buenas partidas Y nada, estaba jugando con Shoki y con Chache Que como ya sabéis, pues solemos jugar muchísimo Estaba jugando con la Grau blanca y con la MP5 Que como ya sabéis también, tenemos un torneo prontito Así que estoy un poco también, no dejando muy de lado la Grau Pero lo justo y necesario para ir bien preparadito al torneo Y nada, salió una partida de 69 kills, bastante, bastante top Así que espero que os guste Pero antes de nada, os voy a hacer un poco de spam En el vídeo de hoy tenemos un patrocinador que ya conocéis en el canal Al menos los que me seguís en los directos de Twitch Se trata de Raid Shadow Legends, uno de los juegos más descargados en móvil Y que ahora también tenéis disponible en PC a través del cliente que tienen en su web Para que podáis jugar también los que seáis de móvil en vuestro PC Shadow Legends es un RPG oportuno de temática fantástica Con infinidad de personajes y facciones diferentes Todos de ellos coleccionables Y podéis lootear, equiparos, entrenar y mejorar el equipo para comenzar la aventura Bueno gente, pues os voy a mostrar más o menos cómo funciona el juego Como veis, en el modo de lucha tenemos en plan varias opciones El de arena, garra de facciones, campaña y mazmorras En la mazmorras es donde más se suele farmear Os voy a mostrar un nivel bastante sencillito Porque donde estoy yo todavía no he superado todos los niveles Es bastante complicado, pero es para que veáis más o menos cómo funciona Hay dos modos, el modo auto y el modo manual A mí me gusta ponerlo en modo auto y en por dos para que vaya rápido Y me farmee absolutamente todo lo más rápido posible Aunque haya gente que le gusta que lo vayan haciendo ellos manualmente Eligiendo las habilidades de los personajes, etc Pero como veis esto es un nivel bastante sencillito En los niveles altos cuesta un huevo, la verdad Pero bueno, pues para echar la noche y el tiempo La verdad es que va bastante bien, sinceramente Me empecé viciando en los directos de Twitch Y pues mirad, pues ya en el nivel 40 con los personajes bastante chetadillos Y de vez en cuando lo voy dando por las noches Porque la verdad es que me gusta mucho Y bueno, como veis pues ya tenéis aquí el final, las recompensas Y para cuando veáis este vídeo El nuevo Tag Team Arena debería estar disponible dentro del juego Tag Arena es el siguiente nivel de batallas PvP En lugar de una sola batalla 4 contra 4 como en la arena clásica Es una serie de 3 batallas 4 contra 4 Al mejor de 3, básicamente un Best of Free Quien gana 2 batallas se gana la serie Básicamente es la arena en modo difícil Es como un modo ranked contra gente top La verdad, va como por rangos Y como es una función completamente nueva Pues los desarrolladores entregarán algunas recompensas especiales A quien logre terminar en lo más alto de la clasificación Así que si sois como yo, que os gusta el PvP competitivo Con grandes recompensas y el tema de los rangos Os encantará la nueva Tag Team Arena Bueno gente, tenéis en la descripción un link especial Donde vais a obtener 100.000 de plata Una recarga de energía 10 fragmentos misteriosos Y un campeón gratuito El degollador Todo esto como parte del programa de recompensa de nuevo jugador Las recompensas estarán disponibles solo durante los próximos 30 días Y podéis encontrar estas recompensas en el correo que está aquí Así que nada chavales Espero que os guste el vídeo Espero que os guste el juego Si ya lo habéis jugado pues supongo que tendréis bastante vicio como yo Y nada, espero que disfrutéis del vídeo Que le dejéis un buen me gusta si os ha gustado Si os gusta alguna parte del vídeo Pues ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios O si tenéis alguna sugerencia Y suscribiros si no estáis suscritos Nos vemos en la próxima Adiós Arriesgo mi vida Let's go Madre mía lo que es Por eso no me tiene el Google Voy Una bala Ahí tienes Flex ¿Me he pillado el arma? ¿No he pillado el arma? Guau, me ha tirado un rock death Ahí en gasolina también hay gente Vale, tiene otro aquí Vamos, vamos, vamos Tenemos un tío de tránsito Profesor ahora el UAV, exacto Muerto Flex, me estoy curando Otro de frente Otro también de frente Eh, me he bajado de aquí, eh Me voy Buah, me he dado un de la espalda Muero A tu espalda, justa Flex No puedo, tío Tiene fall ¿Un tiro? Esto es Buah, no se velo ¡Ah, el power! ¡Era el power! ¡Era el power! Ha comido polla pistola Tiene gente Tengo pistola, chache ¡Jajaja! ¡Hama, chache! Una placa que pilla por ahí Pues rica, muchas gracias ¿Dónde están? No lo sé Voy a poner una Climor Lo tengo aquí en medio Todo en medio de superhistor Me matan por la espalda también Me han hecho buca que entre dos, tío Joder, ¿y este de dónde sale el filete este, tío? Uno batido, otro arriba en la ventana Campeando, tío, en la puta caja, tío Cual pussy Son tres, ¿eh? Uno ha crackeado y otro ha batido Muchas gracias, palra 89 por ese prime Thank you, thank you, branny Sin chaleco, uno Dios, 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 Dios Ventana Sin chaleco, sin chaleco, ventana No, es que es de loco Tengo dos, tengo dos en ventana Tengo dos en ventana Lo voy a acabar de saltar Está saltado, está saltado Detrás tuyas, abatido No tengo balas de nada, ¿eh? No tengo balas No me remata, no me remata ¿Abatido, muerto? Vale, queda todavía gente por ahí Yo tengo alguno en el suelo todavía, creo Me pusean, me pusean Me matan, una bala Una bala aquí de frente Me remata Ahí Me muero Detrás, detrás, aquí el otro Me ha pasado yo al de Flex Qué locura es esto, tío 20.000 millones de personas Hay otro más aquí Otro más de frente, tuya Con ligera ¿Ha batido este? ¡Tío, arriba! ¡Ha batido también! Qué crazy, man Ya, que me río de nuevo, tú Qué locura esto, tío ¿Qué es esto? Me falta Ah, me mata otro Que dieron como 30 super tores Es una locura No sé cuánta aquí llevo ya Vale, me ha dado las dos kills Que se han matado por ahí Ha sido tú, creo Es que haya otro Viene uno de gasolinera ¿Ah, es algo? ¿Por qué es algo? ¿Me has comprado? ¿What? ¿Tenía dinero? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡Batido, batido! Bueno, Flexi Me quedo aquí, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Yo estoy bien aquí Lo que quiero es coger placas Voy a ventana, voy a ventana Y miro Escucho otro abajo mío, creo, ¿eh? Tiene armas ya este pavo, tío Yo flipo Ahí ¿Plackeado? No, por detrás ¿Podéis reivir aquí? ¿Dónde estás? ¿Muerto el último aquí? Vente para abajo, vente para abajo Sí, sí, sí ¿Ahí va munición? Está aquí abajo No tengo nada Tepos Tía los pecos, tía los pecos Tírate la caja de munición Toma Me estoy tirando al radar Pero no veo nada, tú ¿Tienes dos armas ya, tío? Esto señuelo No estoy aquí, detrás mía Tira el pavo, pues ahí Te hace porque Muerto Creo que ganaste Madre mía, tío Por eso este moto me mola, tío Ocho, ¿qué llevo yo? Llevo siete también Llevamos muchos, la verdad Vamos a coger el boom, tío Este, ¿no? Gracias Luis Mark por esos tomasitos de Prime Thank you, thank you, bro Vale, ya no queda nadie, ¿no? Muchas, muchas gracias Aquí tengo una placa No ha sido mala idea el WoW, pero no ¿Queréis placas vosotros? Eres leyenda Yo ya no Me he metido a la última Yo necesito, no tengo ninguna Toma Mira aquí a ver si hay algo Clac, clac Pues clases y a jugársela, ¿no? Sí, voy a coger Bueno, nos podemos repartir el dinero igualmente Para que uno al menos sobreviva Sí, sí, sí Los de gasolinera habían venido así Que estaba limpio en principio Son esos Los que hay que ir Están todos looteados seguro Mira, de hecho habían comprado armas Tan rápido que consiguieron las clases ¿Qué es eso, tío? Es que no se va a hacer muy rápido, tío Claro, porque ellos se tiran aquí Lutean un poco y ya está Y tienen las clases Porque tienen ya pasta, ¿sabes? Lo que pasa es que se la juegan a no volver Eh, tomar dinero Ah, no, hay dinero para todos Dinero, dinero Dinero, dinero Vamos con la Galil de nuevo, tío Toma, flex, un fajillo más Toma un fajillo más Si acaso Cogemos el coche y vamos rápido Superstore Tengo trophy, tengo trophy Voy Sí Vamos, vamos Van, 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 van Van para acá, van para acá Van para acá, van para el carrito Van para el carrito Vienen a comprar Lo veo ¿Te ha quedado abatido? Muerto, muerto Ha intentado, ha intentado esconderse Pero no se puede esconder No, no, no Hostia, pues Si, 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 si Tenía, si tenía Este señor, eh Mira lo que tenía Pero que si tenía Ah, no Es que he visto en el otro No hace niña Pero mira lo que he marcado yo Que tenía ese tío, eh Ya, 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 flipas No te lo ha tirado porque no ha querido, vamos Vamos para abajo De hecho estoy pensando en pillármelo Pero en el momento no Está aquí Déjalo marcado, si quieres Aunque bueno, van a venir volando, supongo Si tenían clases, no sé Si tenían pasta Cogemos el booty, este Sí Está arriba Aquí lo quedamos Ah, no lo tengo nadie esto Hay que pillar dinero Ahí está Gracias Jantaros también Por esos cuatro mesazos de Prime Cinque cinco manín Venga, es que nosotros no buscamos récord Pero al final si Oye, si empezamos tan bien Y va bien la partida Alguien sabe Pero no Es difícil hacer un récord Porque tiene que tener mucha suerte Aparte de jugar bien Están ahí, disparándole Volando No, eso es de gulag O en el aire Disparando Están pegando en el aire Dos tíos Un abatido Arriba En el top del edificio Ha descendido el de gulag Un placer que tienes pasta ahora Ha muerto el del edificio Tengo uno por detrás Es el del edificio Habrá saltado ¿Sin escudo? Yo que tiene Pistola Solo Vale, pues Tiro guap Yo voy a comprar placas Vale, podemos ir aquí Coger las que sobran Jandos Y de momento vamos a mantener la pasta Los tres Vamos aquí, el carrito Podemos comprarnos un nuevo V más Si repartimos Vamos, nice Eso Uh, fantasma Me comprometo con tu código FLE Está súper bueno Pues Pásame foto, hombre Cuando te llegue ¿Cuándo vas ahí? Al armamento Y hay un tío por ahí cayendo Tiene el armamento este volando Viene lanzado Va a extractar Ya lo viene Ya lo viene Pues Pillar uno a V Chacha Tú que puedes Ahora Y pónme Píllate Lo pillamos aquí Cuando lleguemos en naranja Ya está Yo tomo la labura Si molar me mola Lo que pasa es que no tengo arma O sea, no tengo arma Sí Lo habéis visto, ¿no? Eso tienes que viciarte un poco En cargamento y ya está No, no lo he visto ¿Dónde vas? Está ahí enfrente Aquí, enfrente Es que eres fantasma Mínimo son dos Vamos a pasar para la izquierda Vale No tienen dinero Por aquí van Ahí va uno No le he pegado todavía Y otro está aquí a la izquierda Sí Vuelve por aquí Ahí Te lo dejo tocado De arriba Casa Blanca Otro más arriba De Goulash Será colega ¿Aquí abajo? Esa otra ventana Esa otra ventana Ha batido Tocado, sin más Vale Venía uno de Goulash Son muchos pasos Pero son vuestros Es que es una muy alto Sí, es que se escuchan más los pasos Amigos Que enemigos Me recuerda a Mother Warfare Al principio, macho Vivimos un par de box Sobre todo sonan mucho los pasos Cuando estás en diferentes plantas Yo me lio mucho, la verdad Siempre tengo que preguntar ¿Estáis en no sé qué, tal? Porque si no Tú tienes pago a V Y yo le puedo dejar a Chache Espera, me he pasado Toma, te dejo dinero ya Toma, Chache Quedo así, al límite Bueno, se queda ahí Chache Ahí, ahí, eh ¿Tiene dinero atrás, Chache? Eh, sí, lo tengo Vámonos Ahora sí Vamos por los de atrás Que están mirando de nuevo Están en la carretera Sí Uy, qué límite Son tres, ¿eh? ¿Qué locos eso? Me acaban de reventar Pero de locos, ¿eh? Uno casi ha abatido Abatido, de hecho, en el coche ¿Qué mierda era eso? Tío, que nos están disparando Dos francos apuntando Abatido uno No, 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 no Joder ¿Puseo? Qué mal Le veo hasta ahí Uy, qué mal Lo remato Está astoneado Estone de nuevo Uno casi ha abatido, abatido Y otro está ahí a la izquierda Buena Se me ha agatado la batería De los cascos, tío Espérate Las balas verdes Son de Rambo Se han puesto el coche fino, ¿eh? Ahora Hola, hola, hola ¿Vamos a pata o pillamos el coche? Eh, vamos a pillar el coche Tengo otro trophy aquí Para este O este cuánto tiene de vida Este, podemos pillar este Tiro trophy Vamos Vamos, no ¿Tenéis uno up? No ¿No? Pero podemos comprar ahora Bueno, no tenemos que repartir mucho Juegas con 7.1 Eso es una tontería Lo del 7.1, tío A ver, aquí si hay algo Eso es una leyenda increíble Bueno, el monte, ¿no? Lo del 7.1 lo utilizan para vender, tío Cascos y mierdas, tío Para que la gente diga Dios, 7.1 Increíble Guau Guau Es así, tío No, esta tiene que estar aquí Porque hay cosas Uy, uy Uy, uy Hay más gente Vienen tres por aquí Mira, tiene hue hue ¿Qué majo? Vienen tres en naranja Subiros Conduce, tú conduce Está muteado, chachi Está muy callado Ya, es que siempre tiene la culpa El cabrón Está ahí muteado, tío Ya, no Es la más gente, tío Está concentrado Tienes Ode, espérate, tengo hue ¿Esa es tú? No te voy a desinterar Pero han desaparecido Han desaparecido los tretas aquí Han ampliado las entonces Pero, ¿cómo? Míralos ¿Dónde? ¡Ah, LOL! No, me han visto Una batido Buena, buena, buena Se me han girado a mí los tres, tío Sí, sí Pero es que ya uno le atropella Y se me ha quedado el coche pillado Aquí estoy bien, estoy bien ¿Te ven? Creo que no Te imagino los tres del tiro ¿Eran dos o tres? Eran tres ¿Tres? Ah, vale Tres, tres, sí ¿Por qué no asoma? Ya, tío ¿Se va a quedar ahí toda la partida o qué? Sí Se tira, se tira ¿Ah, se ha tirado? Sí Ahí, ¿no? Lo veo, sí Sí, voy a coger coche Espera, hay otro flanco arriba Uf, 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 uf Se ha quedado valillas Se ha pillado el placa Se ha pillado el trophy Se ha pillado de nuevo de arriba Está disparando de arriba Si bajamos por aquí no nos ve Bueno, si nos ve Pero están muy lejos, tío Eso es balear provenida por esta gentuza Bueno, es que casi se te cae de mierda Pero bueno De locos, ¿eh? Hay gente aquí arriba también Parando Vámonos por esto, esto es más fácil Vámonos Te recojo a esto Vale, yo voy de camino Mira, hay un gulaj ahí ¡Hostia! Está apuntando a mí, ¿eh? ¿De dónde? No, el de hospital, me refiero A ver Debe ir al bounty, ¿no? Estaban aquí Cuidado ¿Dónde aquí? Debe ser hospital Ah, los veo Los veo, los veo, los veo, los veo Arriba, ¿no? Ah, vale Ahí se Están pegando con los velocities de enfrente Muy probablemente ¿Están en nuestro lado? Sí Creo que han bajado, ¿eh? No 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 Está aquí Tiro C4 Ah, no posible Abatido Tiro otra Muy tocado, son dos Abatido Muertos, sí Y muertos Ah, no, no, no El tío ese ahí Ah, no, no, no No, no, no Que coquitas Oh, qué coquitas ¿Es un tío? Sí Abajo Abajo, sí ¿Dónde? ¿Muerto? Buena No, le da un señor Entro primero Voy a pillar el bonte de izquierda, ¿vale? También tenéis pasta para... Oh, aquí tengo Lo he cogido al suelo Eh, tengo uno en la casa de enfrente mío Y uno cayendo No, acaba de caer uno en mi casa, de hecho, ¿no? ¿Dónde está el otro? Sí, lo tengo encima ¿Dónde está el otro? Se viene el rato dos mil veces culpa de Starcher Totalmente ¡Dos mil! ¿Pues dos mil ya? ¿Se iría por mil? No, no, no Va por mil sesenta y tres Ah, vale Los dos si siguen buqueatos Sí ¡Eh, se escapa! ¡Eso no se puede escapar, amigo! Se ha metido la casa, ¿verdad? Se ha metido la casa, ¿verdad? Señor, 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 señor ¡Ah, un tiro! ¡Enemigo ha pasado! Me ha quedado el bonte ¿Has explotado? ¿Qué llevaba el cabrón? ¿El qué? Que llevaba, me ha explotado A ver, pues no, no, me he fijado ¡Ah, no, no! ¡Ahora puedo subir! ¡Ram! ¡Qué rico! ¿Hay un trofe aquí? ¿Con esto? No No Bueno, los de Hospitality Hospitality Bueno, esta partida está siendo top, ¿eh? Sí, en ahí, seguro Podemos hacer buena partida Casi 60 kills, fácilmente ¡Oy! Estaba realizando una publicación Es manera de conseguir los drops Si está bugueado, pues espera que lo arreglen Que este paso es el mes que viene ¿Suelves hacer el bunny hop? Bueno, depende Cayendo de montaña Vas hacia abajo, sí Pero, en plan Yendo por aquí no se puede hacer eso En la presa Si vas para abajo, luego te mueres Pero puedes hacer bunny hop ¿Todo el hospital que siguen ahí arriba? Sí, seguramente Sí, sí ¿Qué van a ir toda la partida? ¿A qué se van a mover? También ¿Cuánto quedan? Dos minutos A ver cuánto queda para que se cierre el portal Para esa gente es estímulo Pero estímulo para campear, ¿sabes? Estímulo de campeo Pero se tienen que mover Antes de que cierre Sí, ahora les cerramos Voy a comprarme un autorevive Nos compramos autorevives aquí, si queréis Sí, sí, tenemos de sobra Tenemos aquí tienda asequible Lelelelelelel Let's go Hacenos un autorevive Un aéreo y un autorevive El que no te va No, lo de darle dos veces el control Para que se me acuerdan Yo me voy a comprar placas Ya que estoy Toma Asoma, asoma ¿25 soDR día? ¿Qué sayp? Ah, bueno, realmente el círculo Tampoco es tan grande Es solo uno, tío No, yo la he tomado más, eh U, A, V Eh, saltan, saltan, son dos No, el otro ha saltado por la derecha, creo No, sigue arriba, el otro está arriba todavía Salta, salta, si se ha tirado Pues se han cerrado para nuestra zona, ¿no? Están yendo por abajo o por el tejadito Por el tejadito, diría yo Dejadle a que cojan el coche, si quieren Dejadle un regalito en el coche Sí, sí, se lo ha dejado, se lo ha dejado Se lo ha dejado ya ¡Lleva arriba! Coge, coge el coche, coge Arriba, aquí Tía, hay uno en ese y en el otro a la izquierda Uy, cae en el agujero No vais a venir, ¿no? No sé, que son capaces de dar toda la cuenta Voy a ir de derecha yo Vamos, vamos, vamos Va, venga, va, que se hace tarde Saltar ya, hombre ¿Va a saltar justo antes de que muera? ¿O justo? ¿Antes de cuándo es? Ah, detrás Ya, detrás Creo que me libro Creo que me libro, vale, sí Tengo auto-rigue Este sería yo también, pero vamos Tengo ya su equipo Le cierras, le cierras tú y ya está Vale, ya están, los van a cerrar seguramente Están arriba Por los disparos que me han pegado Estamos cruzando ya, que los mata Flex Oye, tío, ¿dónde están estos? Te ha ido un poquito, Flex Falta bueno, no Esto no ha ido, eh Se muere Eh, estos habrán saltado ¿Tan rápido ha saltado el de fondo? No, no ha pasado nadie, eh Nadie ha pasado O sea que ya, básicamente, ese tío está muerto ¿Por qué te cambiaste a 8? No entiendo ¿A 8? ¿What? ¿What? Esos no creo que sean Esos están arriba Si, estos son los de arriba Pero, esos no me van a disparar a mí Me han disparado desde izquierda Que ya se habrán movido Estarán cerrando ¿Tenéis balas de sobra de ar? ¿O vais bien? Tengo Toma A ver si hay que... Queda, queda, queda aquí Estoy con chache por aquí Mira, aquí están chache Me han disparado Eh, me he subido sin querer Vale, uno ha batido Y el otro está adentro ¿Ha batido adentro? Pruma, pruma ¿Otra de las columnas? Corto, vale, buena Los de arriba van a mirar, ¿no? Seguramente ¿Todo caja de placas? Esto nos han disparado antes Vendetta Caja de placas Me diría bien No tengo ninguna O repartir Ah, no Pues pensaba que esto era una... Es un cadáver, sí Yo no lo he visto antes asomado Pero digo, sería un cadáver Eh, no, allí ¿Placas? Hay que moverse Tengo placas para darte si quieres, eh Y dame placas Y luego tiras la caja Acá hay que caer uno allí Más para adelante Tienen que saltar esto Así que GG Eh, subimos Si queréis rápido Hasta el edificio Y luego nos tiramos Lo que veas Vale, le quedan 10 segundos Quedan 10 segundos No renta, no renta No, no, 10 segundos El problema es el humo este, tío Me va a molestar mucho El disparo El problema es el humo, tío Que no se ve un cagarro, loco Dentro hay gente, flex Hemos matado a uno Que salió por aquí Salta, salta Muchas gracias por ese sub Cuidado, eh Cuidado por aquí Tienes que manín por apoyar Y gracias, campesino Por los 100 bits Y palra también Por ese prime Muchas, muchas gracias Por el apoyito, chicos ¿Saltan? No lo veo Una bala Una bala, lo tienes Una bala, tío Reventadísimo, eh Pero si es que es literal Una bala, vamos Cuidado con dentro Que puede haber gente esperando Si no tenía escudo Y le he dado dos balas Con la grava a esa distancia Es igual Presente a morir Tiene policía en aquí Está ahí aguantando todavía Se matamos ahora Viene para aquí a la derecha Igual es la colega de él ¿Tiene otro? Un enemigo doscientos Sobre la zona Hostia, la bolsa que tiene Hostia, la bolsa que tiene Me cago en mi El bolsón, el bolsón Mira eso Mira, 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 mira 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 30 mil, tú Tampas De que vea si ira Eh, puedo subir Gracias Hostia, la zona No, no me lo puedo creer Tenemos que comprar aquí, eh Tenéis que ayudarme a comprar Sí, sí, ya no hay revive Yo te ayude, bro, no te preocupes Yo voy a comprar unas plaquitas Y 80 guauves Cuidado esos tejados Que se pueden subir Y se quedan cambiando siempre arriba Ya, lo sé Por eso quiero ir en plan Un poco más safe Tengo aéreo, eh Yo puedo tirárselo ahí Para que bajen Voy a tirar 20 Os comparto dinero 45 metros Os comparto dinero, chavales Para que podréis tirar en plan UAU vosotros también Sí, hay gente Creo que arriba Soqui atrás te he dejado dinero Ah, pero ya he pillado ya Aquí he pillado, ya Aquí he pillado Aquí he pillado Aquí hay gente Justo ahí El dinero es para mí No, es que solo es de Justo ahí, en la marca azul Hay gente, creo Y aquí también Este está por abajo, creo ¿Puede ser? ¿Habéis cogido el dinero vosotros? Sí Sí, tengo yo el de ese Este está arriba también Ahí arriba Están todos en edificios Todos en edificios ¿Qué quieres le pusiamos? Eh, asoman de atrás ¿Muerto? Aquí atrás, eh Me han asomado Creo que desde arriba Es el tejado Marca azul ¿Lo empleo? Ah, no Uno en el jardín Toma, flaca Una bala Sin escudo Uno vale Otra sin escudo C4, C4, C4 Está pegada nuestra izquierda Tiro aéreo, ¿vale? En el jardín Vale Le da chaleco O caja de placa Si puedes Autorrenimo Ahí He dado Crackeado Placa, chache Eh, flaca Vale, vale Papelera, papelera, papelera Muerto Estoy reviviendo Mucho, chicos ¡Eh! Arriba, 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 arriba Tío, arriba Que hacía yo Cuidado, eh Tío, 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 tío Podéis revivir la tiene de atrás Si la tenéis aún No sé yo, eh Puso arriba Sí, lo sé Aéreo, flex, igual Tengo, tengo, tengo Tengo aéreo, tengo aéreo Píraselo Para poder pasar ¿Cuántos quedan? Son muchos los que quedan, eh Hostia Los veo ahí Ha batido Sin escudo, otro ¿Arriba? Sí Vale, he tocado ahí Está aquí arriba Está ahí Uno ahí ha batido Lo remato Bueno, Chachi Está ahí He dado una Eh, izquierda, ¿no? Estrancazo Mira, y le quito a la izquierda Está abajo, 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 a la izquierda Está en el chaleco El otro es un chaleco, creo, eh Ha saltado el mundo A la derecha, va Detrás es la roca, creo que está Te han matado Otro en la roca, creo De derecha Lo han matado La zona segura se ha trasladado Hay que acabar con esta Dos, es que dan Me dispara De todo de frente ¿Hacia dónde exactamente? De frente mía De frente mía De frente mía Tiro stun, tiro stun, tiro stun Soke Vale, vale Doble stun, doble stun, doble stun Puedes puxarle, puedes puxarle sin miedo tú Me apuro Vale Buena bala Buenísima 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 Buen buena partida, eh Sí Hemos hecho final 59 59 La pena ha sido Esos se han quedado El de rato campeando, eh Los de arriba Ya, a ver Tenían muy buena posición Los de arriba, en verdad Sí Encima esa zona no es muy, muy, muy alta Hasta que hemos terminado De pegarnos con todos Me ha dicho Zogoro de Squats Hace mucho que nos vamos con él, la verdad Pues es que venga Zogoro Tiro, viene Borrasca Borrasca está aquí Como está cayendo, no dice nada Puto Borrasca, puta de Borrasca, tío Puto Borrasca, tío Es que, no sé, lleva aquí Si crees que se mete a Zogoro Que lleva también, tío O sea, hace mucho que no juego Con ninguno de los dos, así que A ver, con Borrasca hemos jugado más que ya con todos Ahora, lo siento, Borrasca Adiós No hago nada, tío